¿Por qué estás acá? Primero, porque me caes bien. Siempre me caíste bien. Hemos compartido algunas cosas y me gustas vos, tu ser, y sé que todo lo que haces lo haces con amor o con responsabilidad. Y me encantaba esto de venir a tu programa porque sé que vamos a hablar de cosas, no sé si profundas, pero cosas de la vida que pueden enriquecernos a nosotros y a los demás. Dijiste de la vida y tuviste situaciones que también te llevaron a estar cerca de alejarte de la vida o de la muerte directamente. Sí. ¿Y cómo se vive eso? ¿Cómo lo percibís hoy, que estás en otra etapa, con eso quizá alejado? ¿Cómo es estar cerca de la muerte? No sé si estoy tan alejada, porque eso que me pasó me dejó como una secuela crónica, la cual me ocupo, la cual pasó a ser un punto muy importante en mi vida. Entonces, es como que está latente todo el tiempo. Pero obviamente aprendí de la experiencia y hoy puedo, como decía antes, por ahí capitalizarlo de alguna manera. Pero sí, tengo la suerte de poder contarlo. Es un trabajo diario, es un proceso largo, el cual cuando te pasa algo muy fuerte, es como que pone gris o oscura toda tu vida y de repente ves todo tu mundo desde esa óptica. Entonces, sí hubo un trabajo de ir al interior, de buscar ahí adentro, de bucear ahí adentro y empezar a ver luz en eso malo que me había pasado. Y poder decir, bueno, esto que me pasó es una condición en mi vida, pero no me determina todo lo que soy o todo lo que hago, todo lo que quiero vivir. Porque hoy el hijo decido vivir con alegría, decido ser feliz, pero es una decisión de todos los días. Porque podría quedarme con lo malo, o en ese lugar de víctima que, bueno, quizás en algún momento estuve y hoy prefiero correrme. Para contar bien, o sea, yo me hice una cirugía estética, la cual fui muy ingenua, con muy poca información. Confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo, lo cual no estaba permitido. Y también, bueno, nada, me lo pintó como algo muy light, muy superficial, sin hablar de las consecuencias que esto podía traer. A los tres años, en el 2013, me hago un análisis de rutina y me encuentran que tengo un problema de calcio y de riñones. Se empiezan a investigar y fue por este asunto, por esta operación. Empecé a buscar todo tipo de terapias alternativas, a visitar cirujanos y médicos de acá. Y tuve la oportunidad de viajar también al exterior, poder visitar otros médicos para ver si eso se podía extraer. Lamentablemente hasta hoy no, pero yo siempre sigo confiada y sigo como esperanzada de que aparezca la mejor medicina o el mejor cirujano y sé que eso va a suceder. Sí hubo enojo, enojo conmigo de por qué me sometí a eso, qué buscaba, por qué buscaba eso, esa seguridad en lo externo. Pero bueno, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento, no tenía una conciencia de mí, de mi ser y de la salud también. No, de esto que hablamos, porque no nos damos cuenta hasta que la perdemos. Y eso fue muy, o sea, fue un antes y un después en mi vida. En algún punto, no digo que la cirugía estética no sirva, porque es una rama de la medicina, ¿no? Por algo está. O sea, es para que la gente tenga un bienestar físico y también emocional, porque a mucha gente le cambia la vida. Pero bueno, en este caso me topé con una persona que sacrificó la ética que debe tener un médico por la estética. Pero estos últimos dos años, te podría decir que fui como un poco más a fondo a aceptar, a perdonar y a querer vivir en emociones buenas. O sea, yo si bien estoy en un juicio, yo presenté todo lo que tuve que presentar ahí, pero si vos me decís, lo odiás, viste, querés que... No elijo tener esas emociones porque no me suman a mi vida. Por momentos tuve emociones tóxicas, que son adictivas también, ¿no? Tanto en relaciones o en la relación conmigo misma. Y creo que todo el proceso que fui haciendo y que sigo haciendo, tienen que ver con eso, ¿no? Con la autoaceptación, con el amor propio, con el cuidado, con el cuidado de uno.